No quiere casarse conmigo. ¿Eso dijo Pichón? Y Anita está deshecha. Pichón le dijo a Anita que lo suyo no es nada serio y que no quiere casarse con ella. ¿No te quieres casar con mi Anita? Que se convertirá en un gran escándalo. Uy, ya se enteraron. No se pierdan De Vuelta al Barrio. Hoy, 8 y 30 de la noche. En América.